Ablete se subió con cuatro años a una moto y comenzó a entrenar duro. Es muy pequeño porque además él de talla es un niño pequeñito. Sí se puede coger la moto con ciertas precauciones. De hecho aprendió a montar en moto mucho antes que aprendió a montar en bici. Cogió el equilibrio con la moto. Se puede con ciertas precauciones y con unas nociones básicas de equilibrio. El crío puede empezar a desarrollar rápidamente su equilibrio sobre la moto. Cuando empecé a coger las motos cogí la moto y tenía que ir a por una rueda y chocarme con ella y luego volver a chocarme otra vez con ella. Empezó a entrenar con cuatro años y a competir con seis. Es la edad mínima que exige la Federación Española para poder competir. Él antes ya entraba en ciertas competiciones pero nunca en modo de puntuación como un campeonato normal sino en modo exhibición. Quiero adelantarles porque a lo mejor van por dentro y les tenemos que adelantar por fuera. Toda la familia está volcada con la afición del niño. A pesar de ser un deporte caro todos se sacrifican económicamente para que Pablo pueda seguir adelante. Incluso se han convertido en mecánicos. Con el escape, el colín, el guardabarros, el freno trasero, el manillar. Es un deporte tremendamente caro. Es un deporte que ahora mismo en el nivel en el que está, por ejemplo, Pablete se puede sostener con mucho esfuerzo. No en vano la familia tiene que hacer ciertos sacrificios para poder sostener el deporte del niño. Pero cuando llegue a futuro o lo sostienes con algún patrocinador es inviable. Pablete compite con su mini moto y ahora está entrenando con una de campo. Ya es campeón de la Comunidad de Madrid y acaba de quedar tercero en la Copa Dani Rivas. Tengo un montón. No tengo la cuenta todavía. En cada carrera traigo un trofeo. Su ídolo es Marc Márquez y está trabajando duro para llegar a lo más alto en el motociclismo.